bien continuamos con el ejemplo vamos a crear el listado de clientes en el componente clientes nos vamos a clientes clientes component y acá vamos a tener un atributo es del tipo cliente pero un arreglo igual y le asignamos un valor recordemos que los arreglos se definen con los corchetes y acá va a ir cada objeto en la lista pero para poder utilizar cliente que es una clase que está en el archivo cliente Tyscript la tenemos que importar entonces con import from y acá sería el archivo punto large cliente punto com ya que la extensión no va a importamos la clase y simplemente acá se define el arreglo json con los objetos por ejemplo siempre usando llaves para definir un objeto el atributo acá iría el valor el siguiente atributo acá iría el valor el siguiente email con el valor y la fecha y también el ID por ejemplo el ID es un number en numérico se tiene que definir como un número sin comillas ya que no es un string el correo y una fecha ahí tenemos un primer objeto y pueden crear lo que quieran después con el ID 2 con el ID 3 en fin y acá voy a copiar y pegar una lista de varios objetos clientes con datos de ejemplo lo importante para crear una lista de objetos clientes objetos con formato json se establece el tipo de la clase y dar valor a los atributos del objeto al ID nombre apellido create at y el email entonces ID nombre apellido email create at y sería la fecha entonces ahí tenemos el listado guardamos y el siguiente paso es implementar la vista para poder mostrar el listado cliente bien vámonos a bootstrap para escoger un panel un cart para nuestra tabla para nuestro listado cliente nos vamos a la página getboostrap.com documentación buscamos cart los paneles y acá tenemos varios ejemplos un montón de ejemplos acá hay varios colores y un poco más abajo unos paneles bien atractivos de un color gris light y con un borde de color y por ejemplo podríamos tomar el primero con color azul con borde azul simplemente acá lo copian no es necesario que copien todos los paneles solamente eligen el que quieran el color lo seleccionan lo copian volvemos al atom y pegamos por ejemplo en cart header clientes y acá en el cart title título colocamos listado de clientes o lo que queramos y justamente acá vamos a borrar el párrafo acá vamos a tener la tabla con un tr los tr con th acá vamos a tener un tga vamos a mover todo esto dentro del tga acá vamos a tener el tbody y prácticamente vamos a tener lo mismo en el tbody pero en vez de th este d entonces vamos a tener un th para el id nombre el apellido el email y la fecha y acá hay que ver cuál es el elemento que se va a repetir utilizando ng for acá que se repite sería el tr cada fila entonces acá tenemos que utilizar un ng for como vimos simplemente con ng f o for doble clic ng for y automáticamente nos genera la estructura de la iteración del for entonces let acá cliente of clientes que sería el atributo de la clase clientes component clientes y por cada uno vamos a mostrar con las llaves interpolación de string vamos a mostrar el cliente punto id nombre apellido email y fecha bien entonces con esto a través del punto este sería el objeto de cada el objeto actual del loop de la iteración invocamos el atributo id el atributo nombre el apellido email y la fecha la fecha es create es create at bien simplemente sería esa forma ahora faltaría dar un poco de estilos a la tabla bien y con eso tenemos vamos a guardar y que faltaría ahora para que esto funcione y se muestre en el navegador recordemos que siempre nuestro componente principal es el app component lo tenemos en la raíz del app y este sería la vista que sería nuestro layout lo podríamos mostrar acá por ejemplo podemos quitar directiva la podríamos quitar y dejar app clientes y guardamos ya que el selector de clientes component es app clientes acá lo tenemos configurado y también en app module también tenemos registrado clientes component así está todo listo todo para que funcione ahora nos vamos a la consola y vamos a ejecutar bien y ahí tenemos nuestra aplicación funcionando quizás faltaría arreglar un poco acá el estilo ya que el panel es un poco más pequeño que la tabla si nos vamos a la vista clientes component acá tiene un máximo ancho simplemente eso lo podemos quitar ese máximo ancho que viene de ejemplo lo vamos a guardar volvemos y ahí está perfecto ahí está nuestro panel nuestro card completo con la tabla y queda bastante bien por ahora quedamos hasta acá y en la siguiente clase vamos a desacoplar el listado de clientes el arreglo de objetos de clientes del componente y lo vamos a llevar a un archivo por separado la cosa es que podamos importar este listado y lo podamos incluir en otro componente pero siempre desacoplado para que quede de mejor forma posible y por supuesto después estos datos del cliente van a provenir desde un backend utilizando el API REST de Spring 5 bien hasta la próxima